Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy me veis contento, me veis muy infeliz porque hay muy buenas noticias en torno a MagiCarena. Hay algunas muy buenas, hay otras regulares, pero en general son bastante buenas yo creo. O sea que algo que se estaba esperando hace tiempo por fin va a llegar a MagiCarena. Y no, no son las listas de amigos. Pero antes de nada, os aviso que esta noche, a las 10 de la noche, hora de España, UTC+, 1, va a haber directo, pero ese directo va a ser directamente en Twitch, ¿vale? Así que esta noche os espero ahí en Twitch directamente. Hoy no voy a pasar por YouTube, normalmente siempre los directos empiezan en YouTube, hacemos una hora y media, un hito y media por YouTube y luego nos pasamos a Twitch, hacemos una mitad en un sitio y la otra mitad en otro. Pero hoy vamos a cambiarlo, vamos a hacerlo directamente en Twitch, estoy un poco probando a ver qué tal funciona la cosa. Y bueno, ya sabéis que la razón de que haga directos en Twitch es básicamente para estar presente en esa otra plataforma, porque organiza torneos muy gordos con premios muy importantes en metálico y en gemas para los participantes y son solamente creadores de contenido de Twitch. Así que esa es la razón de que me haya ido a Twitch. Aquí en YouTube no vais a andar ninguna diferencia, ¿vale? Eso va a ser todo exactamente igual y de hecho luego los directos los resubiré para que también podáis verlos. El caso es que al final de este vídeo os hablaré un poquito más de ello, ¿vale? Pero ahora vamos a lo importante y lo importante es que por fin ha salido el State of the Game de diciembre de 2019, el de este mes. Y como digo, hay bastantes noticias, la mayoría de ellas muy buenas, alguna un poco regulera, pero bueno, tampoco nos afecta negativamente. Así que hablemos lo primero del tema del rendimiento del juego. Bueno, según estos, según ellos, dicen que antes de la actualización de noviembre, el 88% de los jugadores experimentaba caídas de FPS y el 40% de los jugadores experimentaba hitches. Esto es mentira, esto seguramente era el 100% y el 100%, o sea, antes de la actualización de noviembre, en la cual dijeron que iban a hacer ya algunas correcciones en cuanto a la programación del juego y tal. Dicen que ahora después de la actualización de noviembre, o sea, ya para este mes, este último mes, solo el 25% de los jugadores nota caídas de FPS y solo el 6% de los jugadores nota hitches, lo cual seguramente sea mentira. Son datos muy exagerados, o sea, yo he notado una mejoría, ¿vale? Todos hemos, creo, ¿vale? O sea, estos son los que no pueden jugar, porque hay gente que no puede jugar sencillamente, porque el juego no les funciona, se les crashea o lo que sea, pero desde luego, eso ha caído en picado. La mayor parte de la gente ahora mismo está encontrando menos problemas que antes, ¿no? Yo noto menos problemas, pero sigo notando estos problemas, o sea, es que aquí, en lugar de decir estos porcentajes, debería haber bastado con que dijesen que se notan menos problemas, y hay menos gente que los nota, ¿vale? Que algo tan radical como esto, porque esto no es cierto, porque no tengo más que leer los comentarios de los vídeos, los mensajes que me llegan por redes sociales o lo que sea, y mucha gente está teniendo problemas con esto todavía. Lo único, se han reducido esos problemas, no son tan graves o tan acuciantes como eran al principio. Vale, continuemos. Brawly Days, ¿os acordáis que hicieron un evento de Brawl hace un par de meses, lanzando el formato, animando a la gente a jugarlo, y que dijeron que iba a ser jugable únicamente los miércoles? Vale, la gente dijo, ¿y por qué solo los miércoles podemos jugar Brawl? Ese formato en el cual tú juegas con un mazo de 60 cartas, una copia como máximo de cada carta y un comandante. Pues, no sabemos muy bien por qué decidieron que fuese solamente los miércoles, ¿vale? Pero ¿qué es lo que han hecho? Van a sacar un evento súper bueno, súper bueno, entre el 12 de diciembre y el 16 de enero, o sea, un mes entero básicamente, un poquito más de un mes incluso, un evento muy barato, que va a costar sólo 10.000 de oro o 2.000 gemas, sólo 10.000 de oro o 2.000 gemas, este evento, que os va a permitir jugar todos los días a Brawl. Y tú dices, ¿what? ¿what? O sea, es decir, me sacas Brawl a jugarlo solamente los miércoles, solamente un día a la semana, por ningún motivo en particular, y ahora me sacas un evento de pago que cuesta una fortuna, 2.000 gemas o 10.000 de oro, en el cual sí puedo jugar todos los días a Brawl, ¿me lo explicas por qué? O sea, ya estos casi, o sea, no sé si son, o sea, no sé si les pasa en la cabeza a esta gente, o sea, yo no sé si están riendo de nosotros o son tontos, pero una de las dos cosas, o sea, o son muy tontos y no se han dado cuenta de lo que están haciendo, o son muy mala gente y lo único que quieren es sacarnos el dinero, claro, lógicamente, o sea, no hay otra explicación. Es que ahí dirás, no, pero habrá unos premios increíbles en este evento, no, ningún, no tiene premios, es que encima no tiene premios. Mira, o sea, es decir, entre el 12 de diciembre y el 16... Esta es una de las malas noticias, ¿vale? Tranquilos, porque tampoco te obliga a nada ni perjudica la experiencia de juego de aquellos que no queramos jugar a esto, que es todo el mundo, ¿quién va a jugar a esto? Entre, porque además puedes hacer reto directo con amigos a jugar a Brawl gratis y ya está, pero bueno, entre el 12 de diciembre y el 16 de enero, entrada 10.000 de oro o 2.000 gemas y récord, no hay récord, no hay límite, puedes jugar todas las veces que quieras, ¿vale? ¿Cuáles son los premios? No hay premios. Dices, ¿cómo? O sea, ¿y por qué me...? O sea, no entiendo nada. Puedo jugar gratis los miércoles, cuando quiera, ¿vale? Puedo jugar gratis a Brawl también haciendo desafío directo con mis amigos, ¿vale? ¿Por qué voy a pagarte 10.000 de oro o 2.000 gemas? Pues sí, hay una pequeñísima razón y esa pequeñísima razón es que regalan esta carta con el evento. Cuando participas en este evento, cuando consigues tu primera victoria, que claro, o sea, vas a conseguir la primera victoria, digo yo, en cuanto consigues la primera victoria, básicamente por participar en el evento, te dan esta carta, Ries del Redeemed, pues Ries el Redimido, no sé cómo se traduce en español esta carta, no me acuerdo, porque es de... es antigua, es de Shadowmoor, es de Páramo Sombrío, una colección que tiene un montón de años ya. Bueno, pues esta carta no estaba en Magic Arena, no es de estándar, no es de Historic, pero a partir de ahora, por cierto, sí va a formar parte de Historic, qué cosa lanzan esta carta en Magic Arena. Es otro extrañamiento de estos que están haciendo de meter cartas antiguas que no están disponibles en Magic Arena, de Históricas, digamos, entre comillas, y bueno, van a lanzar este como comandante, porque si os fijáis es legendario, así que puede ser comandante en Brawl. Ya está, o sea, estás pagando 10.000 de oro o 2.000 gemas por una carta. Y por jugar un formato que solo permiten jugarlo los miércoles, pues para poder jugarlo todos los días, básicamente. Es una estafa gigantesca, o sea, yo no entiendo esto. Bueno, la gente en Twitter, claro, ya están quemando las redes, como suele decirse, ¿no? Bueno, la noticia, te lo dan, ¿vale? Una copia, porque claro, como para Brawl solamente puedes llevar una copia, perfecto. Pero han dicho que es legal en Historic. Bueno, no es que lo hayan dicho, se da por hecho, porque en Historic... Historic es un formato en Magic Arena en el cual se pueden jugar todas las cartas que existan en Magic Arena. Así que como esta carta existe en Magic Arena, se puede jugar en Historic. Así que la carta es jugada en Historic. Si queréis vuestras cuatro copias de Reels de Redimed... Primero, para la primera copia, tienes que pagar 10.000 de oro o 2.000 gemas, lo que queráis, ¿vale? Pero luego el resto de copias las puedes conseguir con comodines. Yo, por ejemplo, pues seguramente me gasté mis cuatro comodines raros en tener esta carta. Aunque lo mismo ni lo hago, porque en Historic esta carta no es jugable. O sea, lo mismo ni siquiera me gasto los comodines en ella. Pero vamos, que me tendría que gastar cuatro comodines raros para poder tener las cuatro copias para Historic si quiero tenerlo todo. Hay gente que le gusta tener todo, que intenta coleccionar todo lo que existe en Magic Arena y tendrá que meterse cuatro comodines. Bueno, es que no creo que pague nadie los 10.000 de oro y las 2.000 gemas. Es que este evento va a ser un fracaso absoluto. Es que no tiene ni premios. Es que yo no me lo explico, no lo entiendo, no me cabe en la cabeza. Bueno, aquí decían, ¿puedes craftearlo? ¡Bien! Vale, ¿qué pasa con Historic? Historic. Ojo, ojo, Historic. Aquí lo explica más o menos, pero os lo resumo. Este formato que nació como excusa para decir, ojo, que tus cartas que rotan de las colecciones antiguas van a poder seguir siendo jugables en Historic. Perfecto. Eso está bien, pero no le han dado el suficiente apoyo. Y una de las cosas que dicen es que, joe, no sé qué habrá pasado, que está jugando poca gente. Historic dicen, está jugando poca gente. ¿Por qué estará jugando poca gente? Y luego dicen ellos mismos, bueno, quizás sea porque el Ranked, las partidas con Ranked son solo al Best of 3 y no las juega nadie. Y claro, ese es el problema. Dicen, cuando lanzamos Historic hubo un evento que era Best of 1 y tuvo un aluvión de gente jugándolo. Pero resulta que al quitar Best of 1 nadie juega el Best of 3 en Ranked. Lógico, porque en Magic Arena esto es una realidad. No sé qué porcentajes, hace unos meses sacaron el porcentaje de jugadores que jugaban Best of 1 respecto a los que jugaban Best of 3. Y era algo así como del 95% Best of 1 de las partidas que se juegan en Best of 1 en Magic Arena y el 5% Best of 3. Algo de ese estilo. 90 o 95% eran Best of 1 aproximadamente. Eso dicen que bajó un poquito, no dieron ya más datos, pero dijeron que bajó un poquito porque promocionaron mucho más el Best of 3 en Magic Arena y a lo mejor bajó un poquito, o sea, en plan al 85%, 85-15 o algo así. Claro, pues Historic es un formato que primero, mucha gente no tiene las cartas, ¿vale? Porque la mayor parte de la gente de Magic Arena se ha ido incorporando durante este último año y a lo mejor no tiene cartas de Dominaria ni de Ixan, entonces le echa un poquito para atrás. Yo creo que acabará triunfando, según vayan pasando los meses y los años, pues la gente tendrá todas las cartas de Historic o muchas más cartas de Historic y jugarán más Historic y además, viendo los comentarios que han hecho, van a meter Best of 1 en Ranked de Historic porque se dan cuenta de que es que la gente no lo juega. Pero esto es lo importante, un nuevo concepto. Hoy han lanzado un nuevo concepto en Magic. En Magic en general, esto no ha existido nunca, ¿vale? Que son las suspensiones, que es un eufemismo de prohibiciones, ¿vale? Así que yo lo voy a leer como lo que es, ¿de acuerdo? En Historic han sacado cuatro cartas prohibidas. Han prohibido Oco, han prohibido el Cañón de los Muertos, han prohibido Érase una vez, no, ah, perdón, en español se llama Había una vez, y han prohibido Velo del Verano, o sea, han prohibido las cuatro cartas que también están prohibidas en Standard. ¡Ay! Y que, por cierto, también están prohibidas en Pioneer, que es un formato de Magic físico más amplio que Historic. No tenía sentido que en Historic estas cartas fuesen legales cuando están prohibidas en todos los formatos que les rodean. Que les rodean, vamos. O sea, es decir, está prohibido en Standard, que es justo el formato más pequeño de Historic. Y está prohibido en Pioneer, que es el formato más grande que Historic. Historic, que es el que está entre medias, no estaban prohibidas estas cartas. Es que no sacaron lista de prohibidas en Historic, lo cual fue un error, porque obviamente había que prohibir estas cuatro cartas, porque mira, ya está, por fin las han prohibido las cuatro. Así que Historic pega un cambio radical de arriba a abajo, porque lógicamente los mejores mazos y más dominantes eran los mazos que daban Oco, Cañón de los Muertos, y Érase una vez, perdón, había una vez. Es que en España, muy novelístico, se dice siempre al principio de los cuentos, Érase una vez. E incluso más reimbombante, Érase una vez que se era. Pero normalmente, en español internacional, en Latinoamérica no se dice nunca Érase una vez, creo que se dice siempre Había una vez, como los payasos del circo. ¿Lo habréis oído alguna vez? La canción de los payasos del circo, que empieza así, empieza bien, Había una vez, un circo, ¿qué tal? Bueno, pues eso. Entonces por eso muchas veces a mí me vais a decir que digo, Érase una vez, porque me sale, y a muchos españoles también, y los cuentos tradicionales, se suele decir Irase una vez, ¿vale? Pero bueno, Había una vez, Once Upon a Time, que es la traducción en inglés, ¿vale? El nombre en inglés. Bueno, pues el caso, lo decía que son cartas prohibidas, tal. Era obvio que las iban a prohibir, porque eran demasiado buenas todas, o sea, ya lo sabíamos. Las tendrían que haber prohibido desde el principio. Y bueno, hay un pequeño artículo explicándolo. Por cierto, como siempre, en la descripción del vídeo, os dejo los enlaces a estos artículos, para que los podáis leer tranquilamente. Están solo en inglés. Esperamos, o sea, poned las pilas con el inglés, como digo siempre, aprender inglés. Y si no, cogéis el texto, lo lleváis a Google, ponéis Google Translator o lo que sea, Google Traductor, ponéis el texto completo y se lo va a traducir. En plan extraño, pero bueno, algo se entenderá, digo yo, en la traducción. Bueno, son suspensiones. ¿Qué significa esto de las suspensiones? Nada especial. Significa que es como una prohibición, pero a medias. Es como una prohibición. Vamos a prohibirlo durante esta temporada, y luego con la siguiente temporada de Historic. Por cierto, Historic, no sé si lo sabéis, pero os lo voy a recordar, por si no os acordabais. Entonces, Historic no va a estar permanentemente con Ranked en Magic Arena. Historic se va a poder jugar siempre, en desafío directo con tus amigos, pero Ranked solamente durante un mes y medio, de cada tres meses. Digamos que cada colección dura tres meses, hasta que será la siguiente colección. Pues de la mitad de esa colección en adelante, del último mes y medio, es cuando se va a poder jugar Historic o Ranked. Al menos eso es lo que han dicho al principio, y de momento parece que lo van a cumplir. Así que hasta marzo, estas prohibiciones van a ser efectivas hasta la siguiente, digamos, tanda de Ranked de Historic. O sea, hasta marzo. Y en marzo se supone que las liberarán o las prohibirán para siempre. Esa es la explicación cantada. Eso es lo que significa una suspensión. Pues eso se llama prohibirlas ahora, y si acaso a lo mejor las desprohibimos después. Pero eso es prohibirlas, ¿vale? Así que el término de suspensión es como parces o los guays, pero que no significa nada nuevo. Es prohibirlas, y ya veremos si las desprohibimos, como ha ocurrido toda la vida en Magic, con las cartas prohibidas que a veces las han prohibido, y luego las han desprohibido. O sea que no pasa nada. Pero esto lo dicen suspensión, suspensiones como para darle más libertad a los que deciden estas cosas, ¿no? Vale, eventos. Vamos a por los eventos. Ya hemos hablado de un evento, el Brawly... ¿Cómo llaman? Brawly Holidays, o como... Brawly Days, Brawly Days. El evento de Brawly Days es para llevarse las manos a la cabeza. Vamos a ver cómo es el evento de Historic. Aquí lo tenemos. Historic Events. Vale, primer evento de Historic. Entre el 20 y el 30 de diciembre vamos a tener Historic Artisan. Es decir, Historic, pero solo con comunes y con infrecuentes. Creo que ya lo tuvimos hace poco. Creo que este evento lo tuvimos hace poco, ¿verdad? Historic Artisan. Ya no recuerdo exactamente, pero creo que ya hace poquito estuvimos jugando Historic Artisan. Me gusta, me gusta muchísimo este tipo de eventos porque son free to play, entre comillas, solamente comunes y solamente infrecuentes, pues es muy asequible y todo el mundo más o menos puede acceder a ello. Y además es divertido jugar un formato tan limitado, ¿no? Pero a la vez tan amplio como es Historic. Entonces a mí me gusta este tipo de eventos. Lo que no me gusta es que me cobres 2.500 dólares y 500 gemas, como podéis ver aquí. 2.500 dólares o 500 gemas, perdón, por 5 partidas, en las cuales me das solamente estilos de cartas. No me dan cartas. O sea, es lo que yo no entiendo. O sea, no lo entiendo. Es que sencillamente no entiendo. ¿Por qué no dais sobres? Por ejemplo, la gente dice que no tiene cartas de Dominaria, de Ixalan, de los coleccionistas de M19. Dad sobres, dad contenido, dad oro, dad gemas, dad cosas, dad gemas, por ejemplo. Es que estamos en Navidades. Todos los juegos, mira, o sea, cualquier juego de móvil o cualquier juego de ordenador que tiene micropagos o lo que sea, estas fiestas siempre aprovechan las fiestas para regalar más de lo que suelen hacer. Pues no, en Magic te dan menos. Es que ni un... O sea, ¿para qué quiero yo un estilo de carta del Milicia Blackbuckler? O sea, ¿de qué me sirve a mí eso? O de la curiosidad obsesiva. Encima son cartas de... Son cartas de específicas... Bueno, es lógico, ¿vale? Que sean cartas específicas de Historic. Pero es que son todo infrecuentes, también es lógico, porque el evento es Artian. Pero es que eso hace que aún sea peor los premios. Vale, draft de Dominaria. Pues mira, lo que acabo de decir. Una oportunidad para conseguir cartas antiguas. El draft de Dominaria es bastante divertido. A ver si lo he hecho... Pero solamente dura tres días. Es que es... Bueno, entre el 13 y el 16 de Enero queda mucho. Queda más de un mes. Ya veremos. Yo jugaré algún draft de Dominaria. Seguro lo subirá al canal, porque Dominaria me mola. Y de hecho, de Dominaria creo que no tengo cuatro por. No tengo todas las cartas de Dominaria. Las cuatro copias. Bueno, el caso es que va a haber draft de Dominaria que va a costar 5.000 de oro o 750 gemas. Que sí lo jugaré un poquitito. Y os recomiendo a todos jugarlo. Sobre todo si queréis jugar Historic y no tenéis cartas, juega atrás de Dominaria y conseguís un poquito esas cartas. Los premios son... Si consigues las siete victorias dan 950 gemas. Eh, 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 que está guay. Puedes cambiar oro por gemas. O conseguir más gemas de las que has gastado. Y dos sobres de Dominaria, lo cual está genial. Y acaba cuando consigas tres derrotas. O sea que no está nada mal. Vale, aquí viene el torneo gordo. El torneo gordo, ya lo prometieron, ya lo dijeron. Es que a una vez cada trimestre, al final del trimestre, cuando acaba, digamos, la temporada de rankeadas de Historic, va a haber un torneo gordo. Y ese torneo gordo es este. Entre el 11 y el 13 de enero. La verdad es que tenemos mucha carga de torneos, eh. Entre los... El evento histórico este, el Historic Artisan. El draft de Dominaria. Bueno, lo del Brawly Days, ese que han llamado, ¿no? Y ahora este Historic Challenge hay mucho, vale. Pero bueno, centrémonos. Entre el 11 y el 13 de enero, introducen el Challenge, el Historic Challenge, ¿no? Como lo llaman aquí. Que va a ser construido Best of Three, ¿vale? Con una entrada, con un alto coste de entrada, ¿vale? Y grandes premios. Eso sí que es cierto. En este caso sí que compensan los premios, ¿vale? Cuesta una pasta. ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde estaba? Por aquí. Aquí está. Cuesta 10.000 de oro o 2.000 gemas. Es muy caro, ¿vale? Pero, fijaos. Si consigues lo máximo, que son 8 victorias, te dan 15.000 de oro. O sea, es un 50% más de lo que has invertido. Y 40 sobres. Este sí que lo voy a jugar a tope. Lo malo es que dura solo 2 o 3 días. Entre el 11 y el 13 de enero. Son fechas, para mí, son malas seguramente. Porque la gente está de exámenes y es posible que yo tenga muchas clases esos días. Y a lo mejor, bueno, lo intentaré jugar. Lógicamente lo jugaré. Pero va a estar limitada la cantidad de cartas. La cantidad de veces que voy a poder jugar. Pero bueno. 40 sobres de Historic, que van a estar repartidos entre las 4 colecciones históricas, las que no son estándar, son Ixalan, rivales de Ixalan, Dominaria y M19. Así que me imagino, por lógica, que son 10 sobres de cada colección. Yo tengo prácticamente todo. O sea, a mí no me hace falta. Pero es que es súper, 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 súper rentable. ¿Cuánto vale un sobre? Un sobre vale 1.000 de oro. Vale, entienda. Es como si los premios fuesen 65.000 de oro por ser una inversión de 10.000. Esa es la proporción, esa es la equivalente. Este evento sí que es súper rentable. Es espectacular este evento. Y dirás, ah, bueno, claro, será el típico evento de estos que hacen algunas veces, en el cual cuando pierdes, estás fuera. O sea, tienes que ganar las 8 o seguir. No. Es que permiten hasta 3 derrotas. Es que va a ser muy fácil hacerse las 8 victorias. Así que yo lo que os recomiendo es poneros las pilas infinito con Historic estas semanas, que quedan hasta este evento, jugar muchísimo Historic, preparar muy buenos mazos y jugar este evento todas las veces que podáis, porque es súper rentable. Pongámonos en el caso de que hacemos, por ejemplo, 4-3, ¿vale? 4 victorias, que va a ser fácil hacerse 4 victorias. Por cierto, no lo he dicho, pero dan un Treasure Hunt, no sé muy bien por qué, y unas fundas de la Cuna de Gaia. La Cuna de Gaia es una carta histórica de Magic, que no está en Magic Arena, pero muy querida por todos, ¿vale? La Gaia Scraddle, Cuna de Gaia. Unas fundas, ¿vale? Para las cartas. Pero pongámonos en el caso que te haces una media, ¿vale? Una media de... Uy, es que claro, si haces 4 victorias, ya no renta, porque con 4 victorias te dan 4.000 de oro y 4 cartas aleatorias de Historic. Y unas fundas del Treasure Hunt, que es una carta que sí, que es tan Historic, ¿vale? O sea, uf, con 4 victorias, la verdad es que sí que palmas, pierdes bastante, ¿vale? 10.000 de oro, pierdes 6.000 de oro, porque las 4 cartas random históricas, creo que no han dicho qué rareza tienen, pero en principio, si no dicen nada, van a ser 4 infrecuentes. Van a ser 4 infrecuentes, seguro. Y claro, tienen una probabilidad de esas infrecuentes subir a la rara o a mítica, pero la probabilidad es muy pequeña. Creo que no han dicho nada, no, no. No han dicho nada, no han dicho nada de eso. No he llegado a leerlo, ¿vale? O sea, estas ICRs, como no indican nada, intuyo que son infrecuentes y comunes, en principio de base. Infrecuentes, perdón, no son comunes, son infrecuentes. Vale, entonces, objetivo. El mínimo 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 al que debéis llegar es a 5 victorias, que no pasa nada si una vez te haces 2 victorias y otra vez haces 8, ¿vale? Pero con 5-3, que yo creo que cualquier medio jugador buenicillo se hace 5-3, yo creo que, creo que yo soy capaz de hacerme 5 victorias de media en este tipo de eventos con 3 derrotas. Bueno, pues te vas a llevar 6.000 de oro, por tanto, estás perdiendo 4.000, pero te llevas también 8 sobras históricas, que si vale 1.000 de oro cada uno, es como si te llevases 14.000 de oro más el Treasure Hunt, yo ya tengo 4 copias de esto, porque lo compré, ¿vale? Con el Historic Anthologies, este que valía 3.400 gemas y las funditas. Entonces, el objetivo es hacerte las 8 victorias. Yo voy a intentarlo jugar con el objetivo de hacerme 8 victorias, lo jugaré 3 o 4 veces el tiempo que me dé e intentaré hacerme, eso es como digo, 65.000 de oro, ¿vale? Los sobres, pues bueno, los sobres no los necesito, tengo prácticamente 4 por de todo, de M19 tengo 4 por de todo, por ejemplo, pero de Dominaria, de Ixalan y de Revales de Ixalan no tengo 4 por de todo, así que bueno, bienvenidos sean. Bueno, un evento muy rentable, sobre todo, si queréis jugar Historic, ¡guau! Hay que ir a por estas 8 victorias, sea como sea. ¿Sabéis que hay un mazo en Historic que es gratis, casi, que es la Monoblue Tempo y gana mucho? Podéis montar una Monoblue Tempo que lleva 4 raras, 4 raras, y una de ellas se las han regalado ya, la tenéis porque la regalan con los tutoriales, así que es un mazo que lleva 3 raras y que gana mucho, gana muchas partidas, de hecho lo voy a probar un poquitito a ver si puedo hacer un vídeo con él, el caso es que ir a por esto, yo creo que si queréis jugar Historic os están regalándola, aquí sí, este evento sí que regala dinero, sí que regala cartas, realmente, ya digo, hacerse 5 victorias es fácil y si no tenéis cartas de Historic os va a rentar, os va a rentar bastante, ¿no? Bueno, pues por fin llegamos a lo que más me interesaba, ¿sabéis que llevo unas cuantas semanas quejándome muchísimo de cómo ordena los mazos el Magic Arena? Bueno, si se le puede llamar a ordenar porque parece que es aleatorio, parece que lo ha ordenado un mono, bueno, pues por fin, por fin van a sacar filtros y formas de ordenarlo, si queréis aquí arriba, primero, esto ya existía, ¿vale? que es filtrar por formato, que yo de hecho lo uso bastante, pero tampoco es suficiente porque de todas maneras el límite de mazos es 75, no lo han cambiado, eso va a seguir siendo así, son muy pocos, 75 mazos son muy pocos, yo tengo perfectamente 150 mazos, los tengo que ir borrando constantemente para poder ir añadiendo más, por eso utilizo siempre EtherHub, ya sabéis, en la descripción del vídeo hay un enlace a EtherHub, que es una página web donde se guardan mazos, donde ahí tengo todos mis mazos, los podéis buscar, ¿vale? los podéis ir a ver y veréis que hay muchos más de 75, hay cientos y cientos, lógicamente los he tenido que ir borrando muchos de ellos para poder seguir jugando, bueno, pues eso lo han seguido dejando en 75, pero además del filtrado de formato han metido otro filtro adicional que te permite este de aquí, que pone Last Modified, por última modificación, que eso antes era por defecto, ¿se acordáis hace un par de meses que el último mazo que tú modificabas se ponía el primero de la lista? Pues eso lo quitaron, no sé por qué, desapareció del juego y tú modificabas un mazo y ya no se ponía el primero, bueno, pues ahora lo vas a poder filtrar por último modificado y por más cosas, vale, aquí está, se va a poder firmar, se va a poder filtrar, bueno, no por nombre, sino que tú puedes buscar, ¿vale? va a haber una cajita de búsqueda, puedes poner el nombre Azorius y te salen todos los Azorius, eso por fin va a estar genial, Historic, te salen todos los Historic, aunque eso no tiene sentido porque puedes filtrar por formato, pero pones Celestia, Azorius, o pones Free to Play, ¿vale? FTP, por ejemplo, o pones, yo qué sé, lo que tú quieras, Best of Three, Best of One, y pones Veo 3, Veo 1, entonces ya sabes, lo buscas al instante, ¿no? Pero vas a poder filtrar, primero vas a tener el buscador de nombres y luego vas a poder filtrar por formato, identidad de color, o también es súper útil, a ver qué mazos con verde tengo, qué mazos con rojo, genial, orden alfabético, por fin orden alfabético también, otra cosa que ayudaría muchísimo a buscar los mazos, que no están, es que esto es una cosa, bueno, son buenas noticias, y último modificado, ya está, estos son los cambios que han metido, tampoco son infinitos, ¿vale? Pero son algo, ¿no? Bueno, pues nada, yo creo que un State of the Program bastante majete, con muchos eventos, algunos malos, otros buenos, con buena noticia, con por fin lo de la ordenación, esperábamos noticias acerca de la lista de amigos, no ha habido buena suerte, y os dejo un segundo artículo, que es este, que es la explicación de la suspensión de cartas en Historic, es decir, que han prohibido cuatro cartas, y que a lo mejor, cuando llegue la próxima temporada, la próxima season, aquí están explicadas las cuatro cartas que han prohibido, ya hemos dicho, había una vez, Cañón de los Muertos, Velo del Verano, Yoko, Ladrón de Coronas, las cuatro cartas suspendidas, que son prohibidas, pero cuando llegue la próxima season de ranqueadas de Historic, lo mismo, las desprohíben, bueno, lo mismo, las prohíben para siempre, que lo mismo las liberan, ¿no? Yo creo que van a seguir prohibidas, así que, no entiendo muy bien que hayan sacado justo este concepto ahora de suspensión, cuando es innecesario, aquí lo que comentan, es que el formato está sano, en cualquier caso, vale, hace una explicación, os dejaré el artículo en la descripción, para que lo podáis leer, pero básicamente dicen que el mazo más jugado, representa solo un 5% del metajuego, así que es un formato sano en ese sentido, y que los win rates no son disparatados, que no hay ningún mazo que destaque en cuanto a win rate, lo cual quiere decir que todos los mazos están en torno a un 50% de win rate, un poquito por encima, un poquito por debajo, pero en torno al 50% de victorias, lo cual hace que el formato esté sano, esté variado y tal, pero que hay poca gente que esté jugando. Dicen que las nuevas cartas que sacaron para Historic, se están viendo en más de un 20% de los mazos, que está bastante bien, siendo la más destacada, el Burning Tree Emissary, Burning Tree Emissary, vale, la carta más jugada de todas las que sacaron, estas 20 cartas que sacaron, que se podían comprar con 3.400 gemas, o con comodines, bueno, pues la más jugada, es esta, de las nuevas que han sacado, seguido del Soul Garden, y del Ser Ascendant, cartas que, bueno, que aquí en el canal hemos jugado, hemos traído y se están viendo bastante, ¿no? Vale, aquí comenta lo que os estaba diciendo al principio del vídeo, que han notado que, que cuando sacaron el evento en Best of One, lo jugó mucha gente, pero que ahora con Ranked Best of Three, han notado menos gente de la que ellos esperaban, así que se van a plantear, se van a replantear este tema, y aquí pone que es posible, que el Historic Best of Three, deje paso, o digamos, incluida también Best of One, que ya verán, ¿no? Que están, van a pensar, ¿no? Bueno, las cartas suspendidas, explican eso, que no va a ser para siempre, aquí obviamente lo que te dicen, que son cartas demasiado buenas, que era obvio, que si estaban prohibidas en Standard, y que están prohibidas en Pioneer, pues mira, aquí lo pone además, si están prohibidas en Standard y Pioneer, e Historic es el formato que está comprendido entre ellos, pues tienen que estar también prohibidas, ¿no? Así que, era algo, era algo obvio, ¿no? Y, bueno, aquí lo que significa la suspensión, que ya os lo he dicho, y cómo va a ser usada, que es más o menos lo que os he dicho, y el futuro de Historic, pues nada, hablan de que van a hacer ranque de Dominaria, para que consigas esas cartas, hablan de que va a haber un evento súper gordo, entre el 11 y el 13 de enero, con premios muy importantes, que lo vamos a intentar, y ojo, que, eh, aquí lo dice, Teros, Billion Death, la próxima colección de Magic, sale justo a continuación de estos eventos, sale, en torno al 16, 20 de enero aproximadamente, aunque no se sabe, ¿no? Así que, en marzo, sacarán Historic Anthology 2, y volverá ranque de Historic, sacarán Historic Anthology 2, con otras 20 nuevas cartas para Historic, cartas no editadas, que no existen en Magic Arena, y, bueno, volverá a haber ranque de Historic, yo apuesto a que el nuevo ranque de Historic, va a ser Best of 1, Best of 1 o Best of 3, lo que tú prefieras, le van a dar un push más fuerte a Historic, de alguna manera, y el Historic Anthology 2, pues, yo creo que va a seguir por la misma línea, no creo que vayan a sacar cartas potentes, de verdad, no te van a sacar un Cryptic Command, o un Dark Confident, pero van a sacar cartas como han hecho en la primera ocasión, yo creo, ¿vale? Yo creo que esa es la sensación que me van a dar. Bueno, pues, aquí acaba el repaso al tema de las suspensiones en Historic, y el State of the Program de diciembre de 2019, pero, o lo que os dije al final del vídeo, iba a haceros unos comentarios sobre el tema de los directos. Ya sabéis que, desde hace un tiempo, hace un par de semanas, empecé a hacer los directos también en Twitch, y no también, sino que lo que estamos haciendo es, la mitad del directo que suelo hacer todos los días, bueno, todos los días, ahora os digo los días exactamente que suelo hacer, solía hacerlo miércoles, jueves y domingos, ¿vale? En YouTube, enteros, ¿vale? Pero, hace un par de semanas empezamos a hacerlos también en Twitch, de hecho, al principio, los hice simultáneo en las dos plataformas, porque se permite, cuando no eres nadie en Twitch, te lo permiten hacer, pero al poco tiempo, lógicamente, en cuanto empecé a hacer eso, mucha gente empezó a seguirme en Twitch, el canal creció bastante en Twitch, y ya Twitch me hizo afiliado, cuando hacen afiliado, ya no puedes hacer multi-stream, y ya no puedes hacer stream en las dos plataformas a la vez, en YouTube y en Twitch, YouTube no lo prohíbe, irónicamente, es Twitch la que lo prohíbe, para que veáis que siempre estoy diciendo, oh, Twitch es mejor que YouTube, porque son mejores, más majos y no sé qué, pues mira, Twitch prohíbe hacer multi-stream, pero YouTube no, ¿vale? YouTube dice, multi-stream es lo que queréis a otras plataformas, no nos importa, cambio Twitch lo prohíbe, así que desde ese momento, cuando me hice afiliado, ya no streameaba en las dos plataformas a la vez, no lo he hecho en ningún momento, entonces lo que empecé a hacer en ese momento fue, pues la mitad del directo, una hora y media o dos horas en YouTube, y luego decía, venga, vamos a pasarnos a Twitch, que quiero seguir mantiéndome en esa plataforma, ¿por qué estoy haciendo esto de Twitch? Lo estoy haciendo por lo que os he comentado, quiero estar presente en las dos plataformas, mi plataforma es YouTube, y aquí en YouTube voy a estar siempre, y va a ser el 100% del canal, va a ser dedicado a YouTube, ¿vale? O sea, no vais a notar ninguna diferencia en nada, va a seguir habiendo vídeo, todos, todos, todos los días, los 7 días de la semana, tu vídeo a las 12 de la mañana, hora de España, UTC más uno, siempre, ¿vale? Como hoy, como ayer y como todos los días, bueno, ayer no, ayer me equivoqué, y en lugar de a las 12 de la mañana, lo puse a las 12 de la noche, y el vídeo fue publicado a 12 horas antes de lo que, de lo que debía haber sido publicado, y me equivoqué con la hora, y bueno, pero eso no, no cambia el hecho, ¿vale? El caso es que, eso no va a cambiar nunca, y lo que voy a hacer hoy, como prueba, como experimento, vamos a poner el directo directamente en Twitch, en la descripción del vídeo, aquí justo debajo, tenéis un enlace a Twitch, ¿vale? Podéis pinchar en él, y vais a la plataforma de Twitch, que es Twitch, por si alguien no lo sabe, Twitch es lo mismo que YouTube, solo que está más orientado a videojuegos, y a retransmisiones en directo de videojuegos, ¿vale? Y la razón de que quiera estar presente en Twitch, es esta, y es muy sencilla, Twitch, cada cierto tiempo, organiza torneos muy importantes, para sus creadores de contenido, ¿vale? Hablo de torneos, hace poco hubo uno, el Twitch Rivals, que fue cuando dije, ¿por qué no estoy en Twitch? Voy a estar en Twitch, y organizaron Twitch Rivals, y invitaron a todos los streamers, a todos los creadores de contenido de Magic, de Magic Arena, o de Magic en general en Twitch, les invitaron, gratis, a ese torneo, y ese torneo tenía premios por, o sea, tenía premios por 75.000 dólares, y dije yo, ¿por qué no streameo en Twitch? O sea, ¿qué me cuesta subir algún vídeo de Twitch, o hacer algún directo en Twitch? ¿Qué me cuesta hacer eso, y estar disponible para esos torneos, que además luego, vosotros también los vais a poder ver aquí en YouTube, porque lo grabaré y lo subiré aquí a YouTube, es decir, es bueno para vosotros, es bueno para mí, es bueno para el canal, y es bueno para vosotros por tanto también, entonces, lo veo tontería no estar ahí, porque no me cuesta nada, si os dais cuenta, estas semanas que hemos estado haciendo el experimento de Twitch, YouTube, no habéis notado ninguna diferencia, en todo caso quizás, más contenido, porque tengo más tiempo dedicado a Magic, trabajo más y tal, nunca voy a resubir contenido, nunca voy a hacer lo que hacen otros, que un vídeo de las 12 de la mañana, vais a encontrar un vídeo, un directo resubido, y ya está, mira, resubo el vídeo que hoy no he tenido tiempo de grabar, no, eso no va a ocurrir nunca, resubir esos directos a YouTube, pero como vídeo extra, ya hace por la noche, o sea, por la mañana a las 12, vuestro vídeo diario fijo, de siempre a YouTube, pero por la noche resubiré el de Twitch, de momento hoy va a ser experimento de otras maneras, pero mi plan es un poco este, los directos que hagan exclusivos para Twitch, los resubiré enteros a YouTube por la noche, a las 10 de la noche, como se lesen los directos, para que parezca un directo, un falso directo, pero ya digo, nunca voy a resubir contenido de un directo de Twitch a YouTube, como si fuese un vídeo de verdad, no voy a hacer eso, porque lo hace mucha gente, y no le gusta a nadie, no lo voy a hacer nunca, si lo resubiré a YouTube, más que nada para que tengáis ese contenido, pero no como el vídeo principal del día, ni mucho menos, sino como el vídeo secundario, al final del día lo subo 24 horas después, porque me obligan, 24 horas no puedes subirlo, Twitch tiene una cláusula a los afiliados, que no les deja hacer multi-stream, ni subir el contenido, hasta 24 horas después a otras plataformas, así que 24 horas después tendréis vuestro vídeo directo, hoy lo vamos a hacer así, como el cambio a Twitch es muy duro, y mucha gente no sabe lo que es Twitch, no pasa a Twitch o lo que sea, os pido que hoy por favor, como sé que me queréis un montón, porque me lo decís siempre, me lo demostráis en cada vídeo, en cada directo, me vais a dar ese apoyo bestial, y sé que esta noche vais a estar, todos los que soléis estar en los directos de YouTube, vais a estar también en el directo de Twitch, ahí apoyando y dando caña, y quiero reventarlo, quiero petarlo, y quiero demostrar que este canal es algo más que un canal de Magic, que es una comunidad, ¿vale? Bueno, una cosa así, los directos de los Mythic Championship van a ser siempre íntegros en directo en YouTube, ¿por qué? Porque somos una familia, somos una comunidad, y nuestra familia, nuestra casa, nuestra casa es YouTube, así que cuando haya Mythic Championship, esos domingos por tarde que me tiro 8 horas haciendo la transmisión, por cierto, muchas gracias por la del otro día, fue alucinante el Mythic Championship 7, más de 800 personas en directo, es que no me lo puedo creer, fue espectacular, y el apoyo y los comentarios, todo el rato con el chat, es que fue increíble, bueno, esos torneos, como son especiales, son únicos, los domingos por tarde de 8 horas, los seguiré haciendo en YouTube, que es nuestra casa, y van a ser siempre ahí, van a ser siempre ahí, porque son increíbles, son increíbles y es algo nuestro, es algo de las personas que estáis ahí viéndome cada día, y es algo nuestro, es de la familia, es de la comunidad de MagicBlogTK, y eso vas a ir siendo siempre en YouTube, ¿por qué? Porque es algo más que Magic, es que es algo más que Magic, en cambio Twitch va a ser simplemente Magic, voy a llegar, voy a jugar 3 o 4 horas de Magic rankeado, y ya está, eso es Twitch, Twitch es gente jugando gameplays, sin más, y YouTube es algo más, YouTube es crear un contenido que realmente aporte, un conocimiento a la comunidad, que aporte, que aporte eso, aporte crear una comunidad, básicamente, en cambio Twitch es distinto, es más para gameplays, y jugar rankeado, ganar, ese tipo de cosas, ¿no? Por eso, no es mucho mi estilo, ¿no? Entonces, los directos de los Mythic Champions van a ser siempre íntegros y exclusivos para YouTube, ¿vale? Y ya está, y que le den morcilla a Twitch, en ese sentido. Bueno, pues eso es lo que os quería decir, ¿vale? Que no os preocupéis, que no va a cambiar nunca absolutamente nada en cuanto al canal de YouTube, va a ser siempre igual, o mejor, voy a intentar que sea siempre mejor, lógicamente, como notáis, la cantidad de horas de trabajo que le meto a esto es inconmesurable, y nada, bueno, espero que el vídeo os haya gustado, espero vuestros comentarios, sabéis que leo todos los comentarios, todos, respondo, todos los que me preguntan algo, los respondo, así que por favor, no me preguntéis mucho, porque no tengo tiempo, en serio, todos los vídeos reciben más de 100 comentarios, todos, todos los días, 100 comentarios el primer día, quiero decir, luego siguen recibiendo más comentarios, pero muchos menos cada día, ¿no? ¿Qué va pasando? eso quiere decir que cada día, me junto con cientos de comentarios, ¿vale? y los leo todos, y respondo, todos los que me preguntan algo, por eso digo que no me pregunten muchas cosas, y alguien me manda un mazo al correo, y no le respondo, lo siento mucho, es que no doy abasto, no me mandéis mazos al correo, es que no, no es porque no quiera leerlos, es porque no me da tiempo, no me da tiempo, lo siento muchísimo, los comentarios de YouTube, bueno, como son comentarios cortos, voy pasando, los leo así, bien, vale, pero un artículo, o sea, un correo electrónico que me mandáis, Domingo, hola, te mando mi mazo, ayúdame a cambiarlo, no tengo tiempo, no tengo tiempo ni para mis vídeos del canal diario, es que voy siempre pillado, y los directos y todo, lo siento muchísimo por no poder responder, pero comprender que no, que no me da tiempo, bueno, por eso, espero vuestro feedback, los comentarios cortos de YouTube, sí, pero no me mandéis correos de, bueno, si me mandáis un correo específico contándome algo importante, vale, pero mazos y tal, es que no me da tiempo, no puedo leerlos, si hiciese eso, no podría hacer otras cosas del canal, ¿sabéis lo que quiero decir? Bueno, pues eso, comprendedme, bueno, espero que el vídeo os haya gustado, eso, espero esta noche en Twitch, por favor, a las 10 de la noche, y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego.